Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Psicologiando con Ross y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Alcanzando el amor de Osho, en su libro Vida, Amor y Risa. Osho dice que para alcanzar el amor hay cuatro pasos. El primero consiste en estar aquí y ahora, porque el amor solo es posible en el aquí y ahora. No puedes amar en el pasado. El segundo paso es aprender a transformar tus venenos en miel. El tercero es compartir tus cosas positivas, compartir tu vida, compartir todo lo que tengas, todo lo bello que tengas, no lo escondas. Y el cuarto, sé la nada. Una vez que comienzas a pensar que eres alguien, te estancas. Entonces el amor no fluye. El amor solo fluye de alguien que no es nadie. El amor mora solo en la nada. Nosotros entendemos que Osho quiere decir con estos pasos que seamos capaces de reinventarnos y transformarnos para aprender a amar. Agradecemos a todos los seguidores de Psicologiando con Ross, a todos los animales del mundo que nos inspiran a ser mejores personas. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestra página web NWix. Reminaciones en nuestro canal. Agradecemos a todos los seguidores. Reminaciones en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Twitter, Instagram, 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 t.